¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo un top 10 de las armas más poderosas del universo de Marvel Comics, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Número 10. Cofre de los antiguos inviernos. Cuando era abierto, el cofre reproducía el frío infinito y helado de Jotunheim. El cofre podía producir un frío que iba desde un haz concentrado que podía congelar a enemigos individualmente, hasta un vórtice de viento helado que podía congelar un paisaje completo. Se cree que solo lo podía sostener un gigante de hielo, mientras que causaba quemaduras por congelación a otras personas que casi lo tocaban, siendo los asgardianos los únicos conocidos hasta ahora que habían logrado tocarlo sin daño. Cuando Loki usó los poderes del cofre, reveló su verdadera naturaleza como un gigante de hielo. También demostró ser capaz de hacer que el cofre aparezca y luego desaparezca en el aire en un torbellino de movimiento torcido y enroscado cuando lo usó para congelar a Indai, aunque no lo había demostrado desde entonces. A pesar de su inmenso poder, Ela simplemente se burló del cofre, considerándolo una reliquia débil. Número 9. La varita de Watom la varita permite a su portador abrir nexos hacia otras dimensiones a voluntad, así como mantenerlos abiertos para poder viajar a través de ellos. De igual forma, permite ubicar a cualquier persona, lugar u objeto en el universo, aunque se encuentre en otro planeta o dimensión. También permite enfocar el fuego de Eldritch hacia otra persona, lugar u objeto aunque esté en otra dimensión, pero esta función drena rápidamente las energías de la varita. La varita da a su dueño poder casi omnipotente y se usa como una especie de pararrayos, enfocando y mejorando las habilidades mágicas del portador. Es capaz de formar escudos, abrir portales interdimensionales a otras realidades, controlar las mentes y crear ejércitos monstruosos. Puede almacenar, absorber, redirigir y explotar energía, y también permite a sus usuarios curarse a sí mismos y adquirir gran conocimiento. Puede controlar los elementos, con especial facilidad los vientos de Watombe. Número 8. El Ojo Malvado de Avalon. También conocido como Ojo del Mal es un objeto mágico de gran poder creado por los alquimistas de Avalon, un reino extradimensional con forma de isla habitado por los dioses celtas de Bretaña. Forjado de un metal desconocido, el Ojo del Mal debía ser cargado por una gran fuente de energía para poder ser utilizado. Es prácticamente indestructible y fue creado para combatir a los Famor, una raza de seres extradimensionales con poderes místicos y elementales. Originalmente estuvo en manos de Prester John, un explorador centenario, antiguo gobernante de un reino sin nombre del este de Asia. Antiguo miembro de la corte del rey Ricardo Corazón de León, fue sacerdote, aventurero, viajero y explorador. Preservado desde el siglo XII hasta la actualidad por los alquimistas de Avalon, ha sido el poseedor más importante del Ojo del Mal hasta su aparente destrucción. Número 7. Black Vortex. El vórtice negro fue creado por el celestial Cabeza de Dios, después de que un Viscardi llamado Gara expresara al ser cósmico el deseo de su especie de explorar más allá de su potencial. Gara fue el primero de los Viscardi en someterse al poder del Vórtice Negro. Un año después, una guerra entre los Viscardi dejó a Gara como única superviviente de su especie. 12.000 millones de años después, el Vórtice Negro se encontraba en el planeta Kimelya III. El Vórtice Negro le concede poderes al que vea su reflejo en él, el único lado negativo es que no cualquiera tiene la suficiente fuerza de voluntad para utilizarlo ya que puede corromper a su portador. Número 6. Crystalum, Crea. Como el nexo de todas las realidades, el cristal permite viajar entre universos, pero abrir el cristal podría causar que la masa de la galaxia de neutrones dentro absorba el universo entero y causar una reacción en cadena por todo el multiverso, destruyendo todos los universos que existen. Solo se puede llegar a la ciudad de su interior una vez cada millón de años. Cuando galaxias específicas se alinean, el cristal Unkraa permitirá entrar por un corto periodo de tiempo. También alberga la Sala Blanca de Calor, el lugar en el cual la Fuerza Fénix ubica a todos los seres para curarlos o regresarlos a la vida. Como es un singletón en todos los universos, los exiliados saltadores de la realidad recientemente descubrieron la manera de utilizar el cristal para visitar realidades seleccionadas, en la era de Apocalipsis, la bestia oscura descubrió un medio para viajar a través del cristal a tierras alternativas. Número 5. El cubo cósmico. El cubo cósmico es un objeto que puede controlar la materia y la energía, respondiendo a la voluntad de los seres sensibles que lo utilizan. Se requiere práctica para usarlo correctamente, pero un usuario hábil puede alterar toda la realidad para que responda a sus pensamientos, concediendo cualquier cosa que desee. La mayoría de los cubos cósmicos son matrices con forma de cubo. Sin embargo, objetos similares con diferentes formas son conocidos como unidades de contención cósmica. Los seres sensibles que deseen crear un cubo cósmico deben generar primero un campo de fuerza para abrir una grieta a otra dimensión habitada por los Beyonders, permitiendo que la energía extradimensional se filtre a través de la grieta. Al entrar en la dimensión de la Tierra, las energías pueden ser retenidas en una matriz, y la propia fuerza daría forma a la matriz en un cubo perfecto. También proporcionaría al cubo su poder casi ilimitado. Número 4. El último nullificador. El último nullificador ha sido descrito como el arma más devastadora del universo. Como tal, el último nullificador tiene la capacidad de eliminar cualquier objetivo que elija el portador, junto con el usuario si su mente no está lo suficientemente concentrada. En manos de un ser con una mente extremadamente poderosa como ser Galactus, el último nullificador puede destruir líneas de tiempo completas de principio afino e incluso borrar, y paradójicamente recrear, todo el infinito multiverso de Marvel. Número 3. Gemas del infinito. Las gemas del infinito, anteriormente conocidas como gemas del alma, son algunos de los artefactos más poderosos de todo el universo Marvel. Cada una le permite a su portador control total sobre un aspecto fundamental de la realidad. Tiempo, espacio, realidad, mente, poder y alma. La gema del tiempo. Tiene la capacidad ilimitada de alterar el tiempo. Se puede utilizar para adelantar o regresa en el tiempo así como de alterar la edad de cualquier ser del universo. La gema del espacio. Tiene la capacidad de transportar a cualquier ser o de convertir en cualquier cosa del universo al portador o a quien él desee. La gema de la realidad. Tiene la capacidad ilimitada de alterar la realidad. La gema de la mente. Permite controlar la mente de cualquier ser que exista. La gema del poder. Le da poder y fuerza ilimitada a su portador. La gema del alma. Permite controlar y poseer el alma de cualquier sujeto. El guantelete por sí mismo no es peligroso pero junto con las seis gemas se convierte en uno de los objetos más poderosos del universo. Número 2. El corazón del universo. Es un objeto de proporciones infinitas cuya posesión convierte al portador en el ser supremo del universo Marvel. Podemos afirmar que, quitando al ser conocido como el que está por encima de todos, es la fuerza más poderosa que existe. Cuando Thanos obtuvo el poder del corazón dijo que tanto el poder del cubo cósmico como el de las gemas del infinito no eran nada el poder del corazón. Es tal que Thanos pudo combatir contra todo el universo a la vez incluyendo a las entidades cósmicas como ser infinito, eternidad y el tribunal viviente. Además de eso debido a que perdió el control absorbió todo el universo. Después de esto le contó lo que pasó a Adam Warlock y utilizando su poder pudo recrear el universo con lujo de detalle incluyendo las entidades cósmicas sin que nadie recordara lo que pasó a excepción de Adam Warlock. Número 1. El regulador astral. El regulador astral es el artefacto más poderoso, más poderoso que el corazón del universo y las gemas del infinito. Fue creado por The One Above All para regular todos los universos y realidades existentes y así evitar que los universos del multiverso choquen entre sí. El regulador se encuentra en un lugar altamente protegido donde la mayoría de los seres moriría de inmediato, ningún ser común puede controlar su poder, ni siquiera seres como Galactus o la mismísima eternidad podrían, pero Thanos controlado por su yo futuro pudo obtenerlo ya que él existía fuera de la existencia. Y lo utilizo para absorber a todas las entidades cósmicas incluyendo al tribunal viviente y al mismísimo The One Above All. Gracias a esto Thanos se convirtió en todo lo existente y convirtiéndose en el ser más poderoso de la existencia. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, también puedes seguirme en Instagram el link está en la descripción y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.